vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de dios con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole fuimos golpeados encarcelados enfrentamos a turbas enfurecidas trabajamos hasta quedar exhaustos aguantamos noche sin dormir y pasamos hambre demostramos lo que somos por nuestra pureza nuestro entendimiento nuestra paciencia nuestra bondad por el espíritu santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero con fidelidad predicamos la verdad el poder de dios actúa en nosotros usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender servimos a dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie sea que nos calumnie o nos elogie somos sinceros pero nos llaman impostores nos ignoran aún cuando somos bien conocidos vivimos al borde de la muerte pero aún seguimos con vida nos han golpeado pero no matado hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo o queridos amigos corintios les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes no hay falta de amor de nuestra parte pero ustedes nos han negado su amor les pido que respondan como si fueran mis propios hijos abranos su corazón no se asocien íntimamente con los que son incrédulos cómo puede la justicia asociarse con la maldad cómo puede la luz vivir con las tinieblas qué armonía puede haber entre cristo y el diablo cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo y qué clase de unión puede haber entre el templo de dios y los ídolos pues nosotros somos el templo del dios viviente como dijo dios viviré en ellos y caminaré entre ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos dice el señor no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas dice el señor todopoderoso queridos amigos dado que tenemos estas promesas limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a dios por favor ábranos su corazón no le hemos hecho mal a nadie ni hemos llevado a nadie por mal camino ni nos hemos aprovechado de nadie no les digo esto para condenarlos ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades cuando llegamos a macedonia no hubo descanso para nosotros enfrentamos conflictos de todos lados con batallas por fuera y temores por dentro pero dios quien alienta a los desanimados nos alentó con la llegada de tito su presencia fue una alegría igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son me llené de alegría no lamento haberles enviado esa carta tan severa aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo ahora me alegro de haberle enviado no porque los haya lastimado sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiarán su conducta fue la clase de tristeza que dios quiere que su pueblo tenga de modo que no les hicimos daño de ninguna manera pues la clase de tristeza que dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación no hay que lamentarse por esa clase de tristeza pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual tan sólo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de dios tal fervor tal ansiedad por limpiar su nombre tal indignación tal preocupación tal deseo de verme tal celo y tal disposición para castigar lo malo ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado les escribí para que a los ojos de dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros esto nos ha alentado en gran manera además de nuestro propio aliento nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante tito también resultó ser cierta ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes ahora quiero que sepan amados hermanos lo que dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de macedonia estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres pero a la vez rebosan de abundante alegría la cual se desbordó en gran generosidad pues puedo dar fe de que dieron no sólo lo que podían sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de jerusalén incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al señor y a nosotros tal como dios quería así que le hemos pedido a tito quien los alento a que comenzaran a dar que regrese a ustedes y lo anime a completar este ministerio de ofrendar dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe sus oradores talentosos su conocimiento su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar no estoy ordenándoles que lo hagan pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias ustedes conocen la gracia generosa de nuestro señor jesucristo aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos este es mi consejo sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año el año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo ahora deberían terminar lo que comenzaron que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den den en proporción a lo que tienen todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen no según lo que no tienen claro con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes sólo quiero decir que debería haber cierta igualdad ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad de esta manera habrá igualdad como dicen las escrituras a los que recogieron mucho nada les sobró y a los que recogieron sólo un poco nada les faltó por lo tanto gracias a dios quien le ha dado a tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos de hecho él mismo estaba deseoso por ir a verlos también les enviamos junto con tito a otro hermano a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a jerusalén un servicio que glorifica al señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda tenemos cuidado de ser honorables ante el señor pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables además les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tienen ustedes si alguien pregunta por tito díganle que él es mi colaborador quien trabaja conmigo para ayudarlos y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a cristo así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de jerusalén pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de macedonia de que ustedes los de grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos como les he estado diciendo a ellos y que ya tienen todo el dinero reunido no quiero estar equivocado al jactarme de ustedes sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron pero quiero que sea una ofrenda voluntaria no una ofrenda dada de mala gana recuerden lo siguiente un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque dios ama a la persona que da con alegría y dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con nosotros como dicen las escrituras ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres sus buenas acciones serán recordadas para siempre pues es dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan ellos darán gracias a dios entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfacerán se satisfarán las necesidades de los creyentes de jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a dios como resultado del ministerio de ustedes ellos darán la gloria a dios pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de cristo y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que dios les ha dado a ustedes gracias a dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras gracias